Buenas tardes, estamos en Pelota del Piso, hoy un día súper especial por dos motivos. Primero por la vuelta a la presencialidad, una gran invitada como Diana Mondino, economista, directora de UCEMA. Vamos a disfrutar todo el programa con Diana. Y segundo, porque si hoy no arreglamos la Argentina, yo ya, tiramos la toalla y chao. Hoy es el día, no tenemos más oportunidades. Bienvenida Diana. Gracias, gracias por la invitación, pero hablar siempre es fácil, después hay que hacer lo que hablamos. Pero por lo menos, ese es el nombre bonito que le pusiste y que me acabas de explicar porque no lo sabía, que Pelota del Piso es para pensar, para reflexionar. Así que bueno, pensemos qué corno hay que hacer. Exactamente. Porque hasta ahora todo el mundo actúa a la manchancha y a las apuradas y después los resultados son horribles. Yo te voy a hacer, la primera pregunta que venía pensando es, el punto de partida, dónde estamos, pero no tanto en las variables, ya la sabemos, inflación, bla, bla. La pregunta es, ¿este es el fondo? A mí me interesa mucho ver eso. ¿O podemos seguir cayendo? No, lamentablemente siempre se puede seguir cayendo. Yo quiero creer que no, que no nos va a pasar. Pero tenemos muchos casos en el mundo en donde países que eran razonablemente prósperos pasan una muy mala situación o algunos que nunca llegaron a prósperos y nunca lograron salir del fondo de la olla. Pero nosotros fuimos prósperos y nos fuimos un poco para abajo, un poco bastante. Un poco para abajo y otros países que no es el caso nuestro, pero que han tenido una situación en donde nunca lograron crecer. Por ejemplo, la revolución francesa, americana, argentina, son más o menos de la misma época, 20, 30 años, hace dos siglos y medio, no era mucha diferencia. Y, por ejemplo, Haití tuvo una revolución de independencia anterior a la nuestra. Fue la primera de América. La primera de América y, sin embargo, la economía ha sido un verdadero desastre prácticamente desde el primer minuto. Y es un caso interesante porque es una isla que está dividida en dos y donde Santo Domingo, con sus más y con sus menos, ha tenido, digamos, fuertes momentos de crecimiento y caídas, en general por corrupción, pero que ha tenido, digamos, un cerruchito hacia arriba. Y Haití nunca lo logró. Nunca. O hay países de África que se liberaron de colonias y más o menos, digamos, progresaron y otros que no han tenido ningún cambio y, al contrario, han perdido lo poco de bueno que hubiera tenido tal vez la colonia de la cual se emanciparon. Evidentemente tenían más defectos que virtudes porque si no, no se hubieran querido emancipar y de las pocas virtudes que tenían, las perdieron. Ahora, pero, está bien, y te cambio, te redoblo la pregunta. Está bien, podemos seguir cayendo porque la vida en realidad es un plano inclinado para abajo, para arriba, para algún lado. ¿Te ha inclinado? ¿Te ha inclinado de revertir? No, seguro que sí, pero la pregunta es, yo lo que veo de esta crisis que es más profunda y no tiene los elementos de salida que tenían las otras crisis. En el 2001 pudimos tirar un millón de planes o 10 millones de planes y pudimos aumentar el gasto público, no importa que te vino mal. Se hizo eso, pero de esta, ¿para dónde salís? Bueno, de esta tenés una salida, una salida muy clara que son las exportaciones, porque las exportaciones en Argentina están, digamos, le han pegado un palo en la cabeza a los exportadores durante décadas, sobre todo en este último año y medio ha sido bastante serio, porque las retenciones volvieron a subir, porque tenés este tema de la brecha que es enorme, por una cantidad de controles, por problemas de logística, paros en los puertos, un montón de cosas que se han dado todas juntas y antes ninguna fue tan grave, ni tan fuerte y mucho menos todas juntas. ¿Y por qué es importante las exportaciones? Es porque la plata la tienen nosotros, entonces ¿por qué nos vamos a vender? Si, ya estamos tratando de venderla. Es el cuento del tío rico que iba a buscar la plata, es así. Ahora, y Argentina aparte exporta nada. Argentina exporta muy poco, podría exportar muchísimo más y podríamos exportar de más cosas, que eso es lo interesante. O sea, vos por castigar al exportador que digamos que es el que más o menos está entregado, que es el sector agropecuario, por la tierra está, qué vas a hacer, si dejas de producir estás peor todavía, puro costo fijo. Los que estudian en la universidad que el costo fijo hay que cubrirlo como sea. Bueno, entonces el sector agropecuario que tiene mucho costo fijo está realmente resignado a la exportación. Pero todos los otros sectores, mismo dentro del agropecuario, pero la energía, el sector de conocimiento, todo lo que está vinculado con turismo, minería, industrial, todos esos negocios, tampoco están pudiendo salir porque tenés la bendita brecha. Y ojo que los que tienen mucho costo variable, por ejemplo todo lo que son frutas, verduras en Argentina que exportaron alguna vez, púmbate para abajo. Aparte hay muchas exportaciones que nunca le damos, ahora me voy a meter un minuto en esto y después seguimos, pero que nunca le damos mucha bolilla, frutas, verduras, pescados, son complejos muy importantes, pero por eso son muy importantes, son de 2, 3 mil millones de dólares tranquilamente. Y nada más la cadena de valor, la gente no la entiende, o sea, a mí me indigna como todo me dice, tenemos que agregar valor, tenemos que agregar valor. Si ponen voz profunda parece gente seria. Tenemos que agregar valor. Y acá lo que confunden es meterle más procesos. O sea, 100 pesos, ¿te acuerdas lo de pluma o plomo que tenemos en el colegio? ¿Qué pesa más la pluma o plomo? Bueno, 100 pesos vendidos del producto A o el producto B, ¿cuándo no tiene más valor agregado? El mismo, somos 100 pesos totales, o sea, da lo mismo. Entonces, en algunos, por ejemplo, son extremadamente generadores de empleo, como es fruta y verdura, como es tabaco, como es, no sé, poroto, y tenés algunos otros que no generan tanto empleo, pero que tienen una vida que alimentan otras industrias fenomenales, como es todo lo que es, bueno, la agroindustria, lo que es la industria metalmecánica, etc. Y en conocimiento, las cosas que se pueden hacer de biotecnología o satélites, 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 las cosas y una cosa que siempre en el debate político se elige con la palabra, con la O. El que habla de satélites no quiere exportar porotos o maní, que es un complejo bárbaro. Y no entiendo la O, no sabes la O. No, 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 no estás equivocada, no es con la O, es con el Ni. Ni por otro, ni sobre, sobre. No, 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 es una cosa que... Pero es muy loco eso. O sea... Pero no entender, bueno, cuando se habla de educación, por ejemplo, aquí en Educaz, digamos, es todo en Argentina, es ni lo uno ni lo otro. Es bueno que la O, el Ni reemplaza la O, me lo notas. Bueno, es que yo soy como los cordobeses, ¿viste? Como un cordobés de la calera. Sí, Ni, lo que quiere que habla todo con la I. Bueno, entonces somos precursores en este tema. Y ahora, ¿y ahí dónde está el disparador? ¿En unificar tipo de cambio? ¿En que tengan un tipo de cambio normal todos? Bueno, a ver, si me preguntas, obviamente unificar tipo de cambio sería la solución para todo y para muchos otros problemas. El principal perjudicado si se unifica el tipo de cambio es el propio Estado, porque el Estado recauda en pesos, poquito, porque estamos en recesión, y con esos pesos tendría que comprar dólares a un precio muchísimo más alto. Hoy viene un exportador y está obligado a entregarle el Estado a un precio, digamos, 100, menos retenciones. Si sos ojero, 30 y algo. Sí, 60 pesos por dólar, 65, 60. Bueno, solo hay otras que tienen 7% de retenciones, o sea, te dan 90, 93 pesos en un muy buen caso de exportación, 60 es el peor de todos para las otras, pero te dan estos 90 y si querés comprar un dólar, vale 180. Pero además las cosas que compras con ese dólar de 180, encima tienen impuestos. Por ejemplo, un pibe que programa tiene que comprar una computadora que se compra con el dólar de 180 más impuestos. Y a él le van a pagar 90 y de esos 90 tienen que pagar ganancias. Entonces ahí tenemos una distorsión enorme. Pero si el Estado tuviera que comprar los dólares, los tendría que comprar no a 90, ni a 70, ni a 60, los tendría que comprar a ponerle los 180 actuales. La verdad no sé si se unifica el tipo de cambio porque habría un boom de exportador y menos importaciones. Así que tendrías más dólares. Tendrías más oferta de dólares, menos demanda y posiblemente te bajen. Pero el Estado no le alcanzaría para comprar y no podría obligar a vender como está obligando ahora. Ok, pero también está la opción de que el exportador de exporte traiga los dólares y no pasen por el Estado. Ah, bueno, bueno, bueno. Si yo sí querés hacer las cosas bien. Qué gracia. Uno siempre va al óptimo, rápido. No sé para qué vamos, ¿no? Vamos a ver que para visitarlo y después volvemos. No, no, no. Pero a ver, hoy en Argentina una unificación del tipo de cambio sería una explosión inflacionaria. Entonces tenés que ver hasta que hubiera más exportaciones tenés que tener credibilidad que la gente, la gente, la persona que hace carteras que vende en Perú te crea que efectivamente esto va a tener sustancia en el tiempo y tenga tiempo de desarrollo del cliente. Entonces hoy, digamos, yo creo que en Argentina lamentablemente esto que preguntaba hace un ratito de si estábamos en el fondo, cuanto más caigamos, más abrupto va a tener que ser el salto en las variables. Más doloroso. Más doloroso. Entonces, ¿por qué no frenamos yo mismo y empezamos a ir abriendo un cachito la economía? Y si la abrís de golpe, también tenés un problema. Yo te voy a decir dos cositas. Primero, algo para no olvidarnos porque siempre los economistas nos olvidamos, los productos con marca. Arcor tenía 150 mercados abiertos y perdió como 60 por este delirio que aparte es tan difícil, el producto con marca es mucho más difícil de vender. Genera mucho más también, pero... La carne que acabamos de ver que está suspendida, una cosa que ni siquiera consumimos, el salmón que lo acaban directamente de prohibir. Es patético, es increíble. Claro, la carne era decir, bueno, para que lo coman los argentinos, pero muchachos, nosotros eso no comemos. A ver, te pongo otro ejemplo, las patas de pollo, o sea, que en China importa patas de pollo enormemente la garra. Los argentinos no comemos eso. Entonces, eso todavía no lo han tocado, ¿eh? No les tengo ni idea. Pero vos sabés que estoy en el palo y lo más importante de una producción agropecuaria o agroindustrial es el valor del recupero. Si el recupero tiene valor, todo es mucho más fácil. Cuando los cueros valen cero, las vacas es un lío. Hace 25 años que el cuero no se puede exportar. Que no, que tiene que estar curtido. Bueno, cuando se ponen las curtiembres, ah, no, ahora tiene que estar elaborado. Cuando se empiece a elaborar, ah, no, no te dejo exportar. Y sacarle valor al recupero, le agregás costo al principal. Por supuesto. A ver, para la gente que nos esté escuchando, ¿qué es el recupero? Vos tenés que vender algo y vendés todos los pedacitos en vez de vender algunos pedacitos. La vaca la matás entera. Si podés vender el cuero por un lado, ¿te acordás cuando en época se podían vender unos quistes que había en el hígado, que eso tiene un valor medicinal fenomenal? El precio por kilo de eso es extraordinario. Tampoco. Bueno, entonces me vas dejando sin opciones. Porque el gobierno, este que tenemos es terrible, pero guarda que esta es una historia de hace tiempo. En cuanto a alguien le empiece a ir bien, zapate, le ponemos el impuesto o la prohibición. Porque el impuesto es horrible, es injusto porque estás poniendo un impuesto a ese, cuando en realidad para eso están ganancias. Pero después encima te dicen, no, no podés. ¿Y por qué no podés? Biocombustible. Mirá, mirá lo que pasa en biocombustible. O sea, se hicieron inversiones fenomenales y una vez que están hechas, te dicen, mejor que no. Pero además, señores, esto es industria ¿cómo es? Que se dice industria verde, es no contaminante. Perdóname, la ley, yo me perdí. ¿La ley salió? ¿No? ¿Sí? ¿Papá? Publicado en la boletina oficial. Ah, te hago una pregunta. Porque estos tipos, para mí hacen una asada bajo el agua y les queda, les queda a punto. ¿Esto lo hacen por torpes o porque se van a comprar esas empresas? ¿Y qué te vas a comprar? ¿Una empresa que ya no anda? Y bueno, para que podés sacar la ley y esto. Y pero como, no, 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 pero para, 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 para. La gestión, vos laburás todo el santo día, yo también. Gestionar, que la cosa empiece a andar, que la secretaria llegue a tiempo y que los baños estén limpios, que el empleado sepa que botones rojos no lo tocan y el botón azul sí. Todo eso lleva muchísimo tiempo, capacitación, entrenamiento. Todo el mundo dice, no, se quieren quedar. Yo creo que estos son tan brutos que se quedan con campos. Después pierden plata. ¿Y por qué no pierden tanta plata? Y porque todos conocemos a alguno que, bueno, ese no paga los impuestos que tendría que pasar. No paga el inmobiliario. ¿Vos decís que es torpeza o es ánimo de destruir? Yo creo que es torpeza. Porque si fuera mala, digamos, picardía o... Sí, había esa intención de quedarse con algo más grande, no fracasaríamos. A ver, es un concepto de que ellos pueden manejar con beneficio personal, este... Porque, ojo, que no son todos corruptos. Ahí simplemente son... Yo lo llamé en un momento putinización de la economía. Estos son 10 tipos que se quieren quedar con todo. Ah, bueno, pero tenemos varios para elegir, no solamente Putin, ¿eh? O sea, este... Pero me gustó la palabra putinización. Bueno, perdón, lo que pasa es que el putino últimamente en Argentina está de moda, ¿no? Porque tenemos la putinización de olivos... Ah, bueno... Tenemos varios para elegir con ese... No, pero yo creo que, digamos, el arruinar algo para que otro no lo tenga, está muy vinculado a... ...la envidia pura y llana. Si vos tenés eso, yo también lo quiero. Ojo que eso es... Hasta te diría que es peor, ¿eh? Porque eso es un sentimiento, es una cosa más complicada. Mira, yo creo que salvo Laguna Tienen todos los pecados capitales Y Laguna no me consta Pero de los demás Tienen todos, ¿no? Tienen todos Bueno, Laguna te vendría bien Porque vos vendés cosas ricas Claro, bueno Ahora Ponele que No gobierna gente con seis Son siete pecados capitales, ¿no? Sí Con los seis pecados capitales Uy, no sé ni cuántos son ya Porque uno No tenemos ninguno Ni los que yo somos perfectos Ponele ¿Qué es primero? ¿La revolución macroeconómica? ¿La micro? ¿Las dos a la vez? Las dos a la vez Porque una macro Vos podés estabilizar la macro Pero si la micro No permitís desregular Quitar la cantera parafernalia Que tenés de boludeces No le volvés a dar capital de trabajo Las empresas se han quedado sin A ver, capital de trabajo Es un término técnico Para decir el dinero que te hace falta Para el giro del negocio Pero es como haber Dejado sin aire a un corredor El corredor, digamos Por más que le digan ahora Corre Claro No tengo aire Bueno, nos pasó con Macri Mucha gente creyó y otros no Y eso es lo que le pasó a Menem Mucha gente creyó y otros no Y entonces Al final ¿A quién le fue mejor? El que sí creyó Y dejó la empresa lista Linda, limpita, invertida ¿Qué sé yo? O el que no hizo nada Se quedó con la platita afuera Una crisis del 2002 No lo de la crisis del 2001 Pero la verdad que la especificación asimétrica Dolarización Sí, los tiros fueron del 2002 Claramente Exactamente Bueno Ahí fue muy injusto Porque el tipo que había hecho Marca Que tenía innovación Que tenía tecnología No necesariamente fue el que le fue bien El que estaba endeudado En dólares Le fue bien El que estaba endeudado en pesos Lo mataste Entonces es muy asimétrico Es que tirás la manchancha Bueno, cuando aumentás tanto el riesgo Las ganas de invertir Te bajan al piso Aparte, un tema no menor Que también A veces en el análisis En el análisis no lo vemos Hoy un tipo de 50 años Que podría ser dueño de un capital Y decir, bueno Invierto, no invierto Se comió dos crisis machazas ¿Con qué lo convencés? O sea Mi miedo es a cuál es Que el convencimiento sea algo Y yo creo que es así Súper disruptivo Una locura Algo que cambie los días Diarios A ver, vaca muerta Podría haber sido eso Y podría haber sido Digamos, una fuente De generación de fondos Extraordinaria La soja 500 Todavía está en 500 De estos últimos dos años Podría haber sido eso Son casi dos años De 500 Por eso Lleva dos años de 500 Podría haber sido eso Digamos, porque La capacidad de generar Un montón La cantidad de tractores Que se venderían No sé Tractadores o cosechadoras O la palabrita técnica Que desconozco Todo eso No está Podríamos haberlo tenido Ahora, pero perdónme una cosa Yo con vaca muerta Estaba aterrado Porque digo Esto es la soja Es la nueva soja Van a derrochar Como locos Pero a ver, los economistas Decíamos Esto puede ser La enfermedad holandesa Vamos a exportar Tanto Que entonces Va a deprimir El dólar va a estar Tan barato Que va a deprimir El resto de las actividades Resulta que no solo No exportamos Sino que importamos más O sea Gobierno Macri Se volvió En poquito A exportar energía Y ahora Hoy Hoy Está en el diario Diciendo Se logró reducir Las importaciones Porque me hizo frío Muchachos El suelo te alimenta Y el silo te cobija Es el verde Argentina es increíble El frío fue dos días No, no, no existe No existe Pero, a ver Tenemos un montón De cosas buenas Y volviendo al tema ¿Cuál es la salida? Es una salida lenta Pero si nos focalizamos En exportaciones Fijate que Si nos focalizamos En exportaciones Ninguna provincia Que hoy No tenga ya Una capacidad Exportadora Interesante Todas tienen Yerba mate Tienes lara Tienes tabaco Todas tienen algo Todas tienen algo El asunto es que tengas Más de ese algo Y eso además Te hace una focalización Importante A donde tiene que ir La actividad del estado Que actividades Tiene que hacer Donde Tengo que hacer un hospital Una salida A donde la hago En donde Hay capacidad De generación de fondos Voy a construir algo Y hago Pero yo te diría Donde está la gente ¿Por qué? Y qué sé yo Donde hay trabajo Para la gente No donde está hoy La gente Sino donde hay trabajo ¿Vos pensás que Puedes tener una migración Inversa? Sí Bueno De hecho este año Hemos tenido un montón ¿En dónde? A ver Todos los empleados públicos Que no fueron a trabajar Nunca más Se volvieron a su pueblo Hacen teletrabajo Hacen teletrabajo Hacen teletrabajo Están en el pueblo Podrían hacer teletrabajo Si quisieran Laborar Pero hoy Podrían tener eso Un montón Hay un montón Es la 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 revolución tecnológica En el mundo Vaca muerta Demostró eso Fue mucha gente Vaca muerta Vaca muerta Fue muchísima gente En Córdoba Tenemos muchísima gente Que está ahí Pero además Les los diarios Está ahora El workation Gente que se va a trabajar A otro país Porque le resulta más bonito Porque resulta más simétrico Hay 4 o 5 países Del mundo Que han abierto Visa ilimitada De trabajo Para gente que quiera Ir a trabajar ahí Con impuestos Prácticamente nulos Algunos son del Caribe Otros son de Europa Del Este Entonces si vos Tenés la suerte Que podés trabajar a distancia Vas y no pagás impuestos Pero claro Si no pagás impuestos Tenés un ingreso grande Y el ingreso grande ¿Dónde lo gastás? ¿Y dónde estás? ¿Dónde compras arroz y manteca? ¿Dónde andás en bicicleta? Te doy una pregunta ¿Esos países aceptan Que un ingeniero argentino Que trabaja a distancia Que hace cálculo Estructural Puede estar en Estonia O en no sé En esos países Un diseñador gráfico O un tipo que vende droga Por internet O sea Un señor que trabaja A distancia Puede venir y laburar aquí Hay algunas del Caribe Algunas de Europa Entonces Hoy el escenario De migración interna No sé cómo se llama Que la gente vuelva Hoy sería factible técnicamente Ok Hoy sería factible Pero ojo Trabajos que se pueden hacer A distancia También son muy poquitos Muy poquitos Muy poquitos De los casos que estamos hablando Si estamos hablando De vaca muerta Hay que bajar al pozo Si estás hablando Del tabaco Hay que recoger las hojas Si estás hablando De arándanos Hay que agarrar Pero los recursos son escasos Ley Lección número uno Página número uno De economía Los recursos son escasos Los que tengo ¿Dónde los pongo? No donde está la gente No donde le gusta A los que toman decisiones Sino En donde hay trabajo Me lo pones ahí Voy a exagerar un montón No me haces una obra de teatro Financiada por el Estado Que toma una larga discusión Si el Estado se tiene que meter En eso o no Sino que le das plata A la maestra de arte De todos los colegios rurales De la provincia de XX ¿De dónde van a salir Los futuros nuevos actores? ¿De dónde van a...? O sea En todas las actividades ¿Dónde me vas a hacer un camino? ¿Dónde me vas a poner Una posta sanitaria? ¿Dónde vas a...? Es mejor la segunda mano En la ruta 40 Que repavimentar La Matanza Casi diciendo eso Bueno Repavimentar La Matanza Corre por tu cuenta O pavimentar La Matanza Bueno yo digo Una calle pavimentada Que es de tierra No sé qué pasó Se lo comieron No sé si fue Pero No Pero digamos A ver Poniendo otro ejemplo En Córdoba Es bastante notable Vos podés poner arbolitos A todo lo largo de las rutas Alguien tiene que hacer los arbolitos Y después Durante 30, 40, 50 años Vas a tener el beneficio De los arbolitos ¿Dónde se ponen los arbolitos? A lo largo de la ruta No lo pones en la ciudad ¿Dónde vas a hacer abejas Para exportar miel? Hay millones de cosas Que no tienen que hacer negocio 80 mil millones de dólares Ni 50 ni 10 mil O sea Un señor que exporta miel Gana unos mangos Para él y su familia Tampoco los exporta él directamente Él junta la miel Hace una copiadora Y todo eso lo podés hacer Pero en más de la mitad De las provincias argentinas Párame Eso Lo hace el mercado Lo hace el Estado ¿Cómo es eso? Es una de las dos cosas Mira A ver Hasta el Titanic Tenía capitán Acá no tenemos capitán Y el AIVER Ya no lo chocamos Entonces Ahora que estamos bajando Los botes salvavidas ¿Quiénes se suben Al bote salvavidas? Los exportadores Los exportadores Dejemos que esa gente pueda hacer Y el Estado Argentina tiene 5 mil Empresas exportadoras De 600 mil Sí, mira Yo tengo el privilegio De estar en el curado De empresas exportadoras Porque miren Las cosas rarísimas Que hay Y este tipo ¿De dónde salió? Y nunca empezó ayer Todos empezaron hace un tiempo Y han logrado Una actividad extraordinaria En algún pequeño sector De una especialidad De un nichito Y lo hacen maravillosamente bien Yo a veces En mi Ahora me van a criticar Muchos liberales con esto Pero no importa En mis sueños Planificadores Digo Capaz que Una solución Para restablecer El músculo De la micro De las empresas Es dar Algún tipo de aliciente Al nuevo exportador No un subsidio No, no Lo que sea Nunca Eso no está claro Pero alguito No sé lo que sea No, a ver Es muy fácil Porque ¿Cómo hacemos Para que 5 mil empresas exportadoras Las cuales 200 Exportan el 80% A mí me encantaría Tipo de canalificado Me encantaría Un impuesto a la ganancia Más bajo Cero retenciones Eso me gustaría Como eso no podemos Porque tenemos que pagar El ANSES Eso también tenemos que hablar El 51% De los gastos argentinos Del gasto El presupuesto nacional La pregunta que sigue Es tan ancla El ANSES Después Termina el punto Anotemos Vamos a anotarlo ANSES Pero a ver Se me fue Se me fue Se me fue la idea No, no, no El capitán El capitán El titán No, no Que te gustaría Un tipo de cambio Unificado Por eso no podemos Podemos pagar el ANSES Bueno Entonces Lo que tenemos que hacer Es Lo más rápido posible Eliminar las retenciones Hasta que se eliminen Las retenciones Hoy con la tecnología Que hay Es muy fácil Mango que se cobra De retenciones Es mango Que va a la zona En donde se generó No va a rentas generales Vos hiciste trigo En tres arroyos Las retenciones De ese trigo Van a tres arroyos Al intendente De tres arroyos No sé si a las fuerzas Vivas de tres arroyos O al intendente De tres arroyos Paréntesis Hay mapitas Dice Esta zona Por todo Ayer la vi 5.000 palos Y le apanaron uno Es increíble 1.000 palos Números Pero números increíbles Que esa zona serían No sé Barbaricis Juegos Pero entonces Vos le llegas a ese Y a ese señor Que le llegue a esa platita Hace los caminos Con lo cual Al tener mejor camino Tiene un poquito De mayor rentabilidad Tiene un poquito De mayor rentabilidad Va a pagar más En cuanto a las ganancias Y le va a comprar Más zapatillas A sus hijos O le va a mandar A clase de inglés O de ruso O chino O japonés No lo sé Vos podés generar 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 O sea porque Hoy se está gastando El dinero En alto Algo que por definición Es no reproductivo Que es el sector público En general El sector público Por definición No produce Te da las condiciones Para producir Las maestras Las calles Los policías El distribuidor Distribuidor En el mejor de los casos Sí Pero Entonces Ha abandonado Su rol de árbitro Y se ha dedicado A ser el que intenta Hacer los goles Y eso No necesariamente Va a funcionar Pero más Un árbitro gordo Ahora Te hago una pregunta Desde Abogado del Diablo ¿No es gradual Lo tuyo? Me da miedo Que no den los tiempos No, no, no Bueno Si Seguimos cayendo La única solución Al estilo Como se llamaba Este ministro alemán El Erhard No sé Liberemos todo Muchachos Porque así Total La cosa No funciona Pero El problema De eso Es que Estamos teniendo Un ancla Tan fenomenal Que es la brecha Que vos tenés que avisar Miren que el 31 de diciembre Libero todo Porque si vos liberás Hoy Miércoles Liberás mañana Jueves Y a la gente La tomaste Distraída Distraída O con la pelota Por el piso Como lo quieras Si, si No, no No es sentido El programa Pero bueno Me cuesta aclarar eso Bueno Entonces El tipo No sabe que hacer No tenés ningún beneficio Solamente el que Va a ser exactamente Que el 2002 El tipo que Vos devaluaste en el 2002 Y no lograste nada No lograste nada De mayor producción Porque digamos El tipo que ya tenía La cosecha sembrada Es como enero Donde no se está Haciendo nada El tipo que la tenía De pura casualidad Cobra muchísimo más Y el tipo que tenía Que comprar algo Pagar una cuota O lo que sea Le cuesta Muchísimo Ahora, yo en mis sueños De la cabeza Liberamos todo Unificamos tiempo de cambio Bajar retenciones Paripaso Bajar los impuestos Paripaso El mismo día Anunciar la desregulación Y tenés que rezar Que la base imponible Te crezca rápido Para que no te explote el Estado No, no La base imponible No te crece rápido Inmediatamente O sea, lo único que podés hacer Es unificar Y pedir un anticipo Es decir Bueno muchachos Yo les elimino las retenciones Pero Me hacen un anticipo De ganancias Que, oh casualidad Casi, casi, casi La misma cantidad de platita Pero, ok Ya sabés que esto está El tema es que te crean Porque El año que viene Si no, no cosechan más Pero hay otras cosas Que se pueden hacer Por ejemplo Cada municipio Tiene sus 700 impuestos Tiene sus variedades Tiene sus cosas ¿Por qué no puede haber Un manual Del buen municipio? O por lo menos Del buen municipio Del partido A O del partido B Capitán Sarmiento Lo sacamos a Capitán Sarmiento Es un ejemplo Extraordinario Hay otros municipios Que son más o menos buenos Y entonces decir Bueno muchachos A ver Todos ustedes Eliminan tal cosa Ya los doy hecho Te doy una página web Prearmada Vos no tienen que poner La fotito de tu municipio Porque todos gastan platita En tener su web Del municipio Algunos son muy honestos Y otros aprovechan Para pagarle al primo Y nadie sabe Cuánto cuesta una página Hay un montón de cosas Que vos podrías hacer Organizar y tenerlas Todas listas Es decir A partir de El 10 de diciembre Del nuevo gobierno Este es tal cosa Ahí te chocás Con el federalismo ¿No? Porque Por ejemplo La idea Eliminemos ingresos brutos Eliminemos secretos Me encantaría Pero eso no es potestad De la nación Es de las provincias ¿Dejas de hacer Una cosa de maldad? Dale Total es tu programa El 80% De la recaudación De ingresos brutos Es Percepciones y retenciones Claro Vos desde la nación Le podés pegar a esto A la percepción y retención Porque la percepción y retención Es un préstamo forzado Y vos lo podés eliminar eso En realidad no es un préstamo Es una donación Vos peor todavía Nunca en la perra vida Lo vas a recuperar Bueno 10 veces peor todavía Y uno no está obligado A donar ni a prestar Bueno A ver Por lo tanto Si vos Desde una ley nacional Es declarar la guerra Y para mí Antes de declarar la guerra Es la negociación Pero Le pegás Al 80% Vos podrías eliminar Un montón de impuestos No rompiste el impuesto Pero lo inutilizaste El tema es nuestra Historia Hasta la batalla De ese pedo A ver ¿Cuál era el problema O casero? ¿Cuál era el problema En Argentina? Los recursos Eran la aduana Y entonces Las provincias Le dijeron Primero Buenos Aires Le dijeron Se lo joró A los demás Diciendo Yo les cobro Y encima Ahora tenemos un feriado De cuando Oficialmente Buenos Aires Jorobó A las provincias Y es el feriado A la vuelta De obligado Y después Tenemos la batalla De no sé qué Que se no se celebra Donde las provincias Le dijeron A Buenos Aires Che, compartiamos ¿No? Repartí un cachito Los impuestos Que cobrás Del comercio exterior Y nos hemos quedado ahí Pasó 150 años En donde Después de 150 años Seguimos peleando Sobre los recursos De la aduana Porque nadie dice Uy, las retenciones Son altas Ningún gobernador Sale a defender A sus productores Es increíble Y no, porque Lo que cobra Por otro lado Es bastante más Y además No hay nada Que le asegure Que sus productores Producirían mejor todavía Mientras sigan estando Entonces Hay que armar Un sistema En que hubiera Un verdadero federalismo O Déjame exagerar Este no lo tengo estudiado Así que tiro algo Por Tirar Estamos reflexionando Claro Elimina los impuestos Nacionales Y que cada provincia Se las arregle sola Y tira un hueso Para arriba Y de vez en cuando Entonces se va a decir Che, pero ¿Y qué hacemos Con el No, no, por eso Que la provincia Cobra lo que quiere Es cobrar Y sus jubilados Tendrán que cobrar De sus aportes Eh, no Pero eso en el 90 Lo dimos vuelta Al contrario Dijimos Le chupamos la caja A las provincias Para ayudarlas Porque estaban destruidas Y las provincias Tienen un Digamos ¿Cómo es eso Que tenemos Un instinto suicidio? Vértigo Vértigo O sea En el 2018 Menos Santa Cruz Todas las provincias Argentinas Tenían superávit En el 2019 Ya empezábamos Con los programitas Algunas y otras Y ahí están todas En déficit Explícame cómo Explícame cómo En dos años Todas pasaron al superávit Y después Ups Se lo gastaron Como llegaron En el 2010 Cuando Macri asume Les devuelve el 15% De coparticipación Del IVA Por boludo O por honrado No sé Elegí lo que quieras Pero las provincias Reciben una torta De guita Que ni se imaginaban Se la patinaron Todas Con lo cual A ver Yo soy Un promotor teórico De la competencia fiscal Pero a mí me da Un poquito de jabón En las provincias Bueno Te van a poner Un ganancia El 94% Y te vas a poder ir El asunto Es que la Argentina Tiene una capacidad De generación Muy grande En actividades De las cuales No te podés ir Eso te iba a decir Estamos muy anclados Hay mucho hundido Bueno Pero a ver El señor que engorda Sus vaquitas En algún lado Dejará Y las mandará A un feedlot En otra provincia No las engorda él Sino que las manda A un feedlot Que esté en algún lado Que no esté Hay algunas otras Que no vas a poder Vas a perder La elaboración propia No corremos el riesgo Que todas las provincias Aumenten Y en lo que A ver Pero como no lo estudié No quiero hablar Sí, sí Yo siempre En Estados Unidos Hay competencia Entre estados Y hay estados Que bajan En Brasil Tenés competencia Entre estados En México Tenés competencia Entre estados O sea Yo te ofrezco esto Pero vos no me pongas Lo otro Pero digamos Acá los estados Desperdician completamente O sea Volvamos a lo nuevo Todo lo nuevo Podría ser sin impuestos Eh No es justo Con los viejos Bueno muchachos Alguien tiene que crecer Bueno Por lo menos Que empleado nuevo No pague cargas sociales Ni contribuciones O que esta actividad nueva No tenga ingresos Yo para mí El concepto de desregular Y bajar impuestos Sobre lo incremental Es importantísimo Pero es que es necesario Porque si no Yo tengo Nosotros somos 30 personas Ajá Si vos A una A un nuevo Le bajas los impuestos A mí me incentivás A tener uno nuevo A tener gente nueva Porque a mí me vas a bajar El costo medio Pero te pongo Más bruto todavía El año pasado IFE 10 mil pesos Y el año pasado El salario mínimo Vital y móvil Era 20 mil pesos Esa persona Por ese salario Entre contribuciones Y retenciones Cobraba 17 Pero el total De impuestos Que pagaba Si encima Le sumas la RT Y que se yo Otros 10 mil Entonces El Estado Si el tipo Consigue laburo Le cobra 10 mil Si el tipo No consigue laburo Le paga Este año No me dan tan igualitos Los números Así que no me sirve Pero el concepto Es el mismo O le pagas Un montón O le cobras Un montón Simplemente Con dejar de pagar Ya deberías estar contento Pero además Al ir subiendo El salario mínimo Que a mí me deja Como es Como voy a usar Una palabra elegante Estupefacta O sea Me deja Absolutamente en shock Como en un país Con desempleo Vas a subir El salario mínimo Explícamelo O sea Si un tipo No conseguía No pasa un análisis Lo bochacen Nada Pero es que no tiene Sentido común Toda persona Tiene que lograr Generar Como mínimo Su costo O sea Si vos tenés una zapatería Vas a contratar Una nueva vendedora En la zapatería Si vende Suficiente cantidad De zapatos Para pagar su sueldo Si no No la contratás Entonces si cada vez Le tengo que pagar más Difícil O tengo que tener Zapatos muy caros Y no lo ven Y no ven la evidencia Porque la realidad Diez años Sin empleo Formal Ahí ya no vamos A la parte Digamos que decía Si no lo ven Si no Si no es comena Juicios laborales Ahí hay Cinco, diez, quince tipos Que se reparten Una torta de guita Fenomenal O sea Todo el juzgado De un juicio laboral Le cobra al empleador Y al empleado O sea Cash Claro Porque después Todo lo demás Es a pagar El fuerte incentivo Que tendría Lograr una negociación ¿Dónde está? El empleado Y el empleador Que podrían haberse arreglado Se mete un tipo En el medio Porque total El cobra Cuanto más conflicto haya No, no, no No tiene Y le dicen Tiene un plazo fijo Cada juicio Para los abogados Es un plazo fijo Que cierran algunos Cuando necesitan guita Pero mira La palabra No quiero meterme Con los amigos La palabra mágica En Argentina Es incentivos Y acá lo ponemos al revés ¿Viste? Uno de los últimos Que han puesto A los chicos Que no se han recibido Les pagan Cinco mil pesos Para que tengan Mientras estudian O lo que sea Si después de eso Las dos o tres materias Que te habían quedado Tampoco las aprobaste Te vuelven a dar Cinco mil pesos Entonces ¿Quién va a ser Buen alumno Y recibirse a tiempo? O sea Si sos tan boludo De ser un súper buen alumno Sacás un cuantos Y no por favor Ponemos dos Me conviene dos El problema de incentivos Está al revés Está al revés O sea Voy a tener que dar Cinco mil pesos Al tipo que se recibe a tiempo Y esas cosas Han ido desapareciendo La Asignación Universal Por Hijo Cuando empezó Tenía La mamá tenía que cumplir Ciertas cosas con la criatura Vacunarlo Llevarlo a la escuela La escolaridad y la vacuna Bueno Y eso ¿Dónde está? ¿Qué pasó con eso? Se cansaron de controlarlo Bueno Entonces O la maestra Para no tener problemas Le da el comprobante Sin que el chico Haya ido a la escuela O sea Hay un montón de cosas Los otros días Yo estuve en el campo Y me impresionó Una criatura amorosa Divina Con papás Que los cuidan A los chicos Que los miman Criatura de ocho años Y le digo ¿Qué? No, sí, sí ¿Qué sabe hacer? No, yo ya sé sumar Entonces le digo A ver La mano ¿Cuántos dedos tengo? Le pongo la mano Y el nene con un dedito Me va tocando cada dedo Y me dice Uno, dos, tres, cuatro Y yo escondo un dedo Y me dice No, volvelo a sacar Entonces cuando saco el dedo Ahí puede decir cinco Cero capacidad de comprensión De un tema Criatura bien criada No es un chiquito Que está en una villa Ni nada que se le parezca Al contrario Papás Que hacen todo lo posible Por sus chicos Dentro de sus limitaciones A ese chico Tenés que apoyar A la maestra De ese chico Tenés que apoyar Y no estamos yendo por ahí Vamos a hacer Hacemos un rockito Hacemos un rock Y seguimos con la economía Después vamos a temas Más Más raros Pero esto es muy importante Dale Para pegar con Diana Ponemos de clash Es así No puedo ponerlo Dado el tema Si Una reforma requiere Si o si Una baja fuerte Del gasto público O Para Cortar vacantes Esperar que se jubilen Año por año Empleados Y la cosa que vaya bajando Relativamente gradual ¿Es si o si Un hachazo En el gasto público? Yo creo que si o si Es un hachazo En el gasto público Y la desgracia De la inflación Te podría ayudar en eso Porque tenés Miles de empleados Y bueno La inflación No sé cuánto Muchachos Le subo menos No como este año Que encima Le subís más Que la inflación Pero a ver Váyame un minuto para atrás ¿Para qué existe un Estado? ¿Qué es un Estado? Pregunta de examen Estado es el monopolio De la fuerza ¿En qué usas la fuerza? Defensa Para que no te venga La tribu de enfrente Seguridad Para que entre dos loquitos No se maten a patadas Y justicia Ante un diferente Para eso está el Estado Para eso tiene El monopolio de la fuerza Avanzando la humanidad Vos decís Bueno ¿Qué otras cosas puede hacer? Y la verdad Que es conveniente Que algunas actividades Se hagan en forma centralizada Digamos La verdad Que es bueno Que la salud Y la educación Ojalá todos Podamos disfrutar de ella Muy pocos países Tienen salud pública Total Educacional Pero la verdad Que nosotros En Argentina Estamos convencidos Que es mejor Que todos tengamos Las mismas condiciones Bueno Ponele Entonces Para eso está ¿Por qué el Estado Va a hacer tantas 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 otras cosas Que además las hace mal Y que nos cobran plata? Entonces Todas esas Vos podrías decir Mira Toda actividad Que se la pudieras Cobrar a alguien Bueno Que se haga con Un criterio Se la cobras al usuario Que se haga con un criterio De una empresa privada Y que se las arregle Para ser lo más eficiente posible Total el Estado dice Como total lo cobro No necesito ser eficiente O Aerolíneas Es el ejemplo Más fácil Pero tenemos 50 empresas públicas Aerolíneas No es la única Entonces Que el Estado Rápidamente Pase a hacer Las actividades Para las cuales Es necesario Que haya un Estado O altamente conveniente Y todas aquellas otras Que no tienen por qué Ser del Estado Afuera Va a tener que convencer A mucha gente Sí Estás muy de acuerdo Con un corte funcional Del gasto Un corte funcional El otro corte O sea Estas funciones Sí Y con toda la guita Que puede poner Y todas las pilas Que puede poner Y la otra Vamos a esperar Hay muchas funciones Que alguien te va a decir Me pongan A huevo del diablo Control del medio ambiente La cultura No A ver Control del medio ambiente Son normas Que hay que cumplir Que son hojitas de papel Y después Y El control de aquello No hace falta El ministerio Está diciendo Pero ponele Que no discutamos Con el ministerio Tampoco Dejemos el ministerio Pero ¿Qué es lo que hace? Generar políticas Que sean razonables No la boludez esta De que vamos a sacar El dos transgénicos Etcéis Muchachos Por favor Nos estamos pegando Un tiro en los pies Es increíble Por lo menos Que tengan un mínimo Criterio científico Segundo Además de la parte funcional Una parte de eficiencia Tiene que haber Un indicador Que diga Más o menos En función de algo Que está Yo Trabajo en una universidad Hay muchísimas universidades En Argentina Vos podrías poner Criterios de calidad De múltiples cosas Profesores por alumno Resultado de los alumnos Cantidad de tiempo Para la graduación Tiene notable cantidad De indicadores Que podrías tener Para decir Che Esta universidad Anda más mejor O más peor Que estas otras Bueno no no Pero yo necesito Tener universidades Por todo el país Porque la gente No puede estar O podrías decir Bueno ve con los alumnos Y los mando a todos A Harvard y a MIT No sé Es un criterio Que la cuenta A veces das más o menos Más o menos Pero digamos El criterio Es bastante difícil De establecer Y menos charlando De nuevo Un tema que no No Pero claramente Tiene que tener Un control de eficiencia Eso es lo que es Hay que haber un control De necesidad Y eficiencia Y te voy al tema principal Stock y flujo De los jubilados Bueno en los jubilados Tenemos muchas cosas Para divertirnos Por empezar El tema De las prestaciones múltiples Saltó con el tema De Cristina Pero eso es ¿Qué son las prestaciones múltiples? Cuando una persona Acumula Más de un beneficio Su propia jubilación Y La pensión Porque quedó viudo O tuvo dos actividades Y entonces cobra Dos jubilaciones Uno en la caja De no sé qué Y otro de la ANSES Ahora Calladito 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 El gobierno Ha metido dos cosas Y digamos Rompió la fórmula De Macri Que hubieran ganado Bastante más que ahora Y puso un tope De la jubilación Puso un tope De 150 mil pesos No, no Más o menos Por ahí Era el tope 170 Este Menos para jueces ¿No? Entonces Vos podés decir Bueno señores A partir de ahora Que tengan menos de 30 años Las reglas de juego Son estas Y ya veremos Si te creen Porque tú me decís No, dale Total no pago Total dentro de un tiempo Empiezo a buscar Permitir un tema De jubilación ¿Vos harías un sistema Distinto para los que Están arrancando el trabajo? Sí Totalmente ¿Harías un sistema Que los obligue A contratar un seguro En algún lado del mundo? Muy loco Lo que te estoy diciendo Pero No, no, no Eso era A ver Hoy vos nos estás obligando A contratar un seguro Que no es seguro Que es el ANSES Y que tiene que estar Invertido en Argentina Y que hoy he leído Que un tipo quiere dar Préstamos al 3% Con esa guita Con lo cual La plata que vos Estás poniendo El día que te jubiles Estuvo rendiendo El 3% O sea Se te licuó Con un solo año De inflación Ya perdiste la mitad Entonces Sí que la gente Pudiera Yo que comprar acciones De un equipo Medio del ascenso Europeo Es más seguro Que comprar Acciones del ANSES A ver En todas partes Voy a decir Bueno ¿Qué voy a hacer Cuando sea viejo? Hace Tres generaciones Y tenías muchos hijos Para que alguno de ellos Te pueda cuidar ¿No? Uno bueno Te tiene que salir Un gaucho Uno va a salir O digamos La mejor de mis nueras Me va a cuidar Pero bueno O te morías joven Después a medida Que va pasando el tiempo Dicimos Bueno Tiene que haber Una relación Del tipo Ahora Ningún país del mundo No tiene resuelto esto No lo tiene resuelto Japón Ni Estados Unidos Ni Alemania Ni nadie Porque la vida Se ha extendido Muchísimo Pero vos sos responsable De tus ahorros Entonces ¿En qué sentido No estar resuelto? Y lo que yo conseguí ahorrar En 30 o 40 años De laburo No me alcanza Para 40 años De jubilado O 30 años De jubilado Y encima Un jubilado Gasta menos En algunas cosas Pero gasta más En salud Que está Entonces Vos tendrías que permitir Como mínimo Una combinación De un ahorro privado Hoy Nada te impide Ahorrar privado Conceptualmente ¿Qué es lo que te impide? Y que no podés comprar dólares Que es carísimo Que no está claro Que eso vaya para la jubilación Y que sobre todo Vos pagás impuesto A las ganancias Hoy O estás en negro Y no pagaste nada Y de lo que te quede Después Podés ahorrar Los sistemas Que hay en otros países Muchachos Si usted ahorra Y no me va a tocar La platita Le dejo ahorrar Antes de pagar ganancias Y eso Va Entonces acumula Más rápido Porque como la de Estos 20 mangos Ahorralos Punto Exacto No existen Para el fisco Chao Y ahorralos donde quieras Que para él La clave del asunto Es ahorralos donde quieras Bueno Hoy tenés Estos 20 mangos No los tenés Pero no es ahorralos donde quieras Dame que yo te los manejo Al 3 Y Todavía no se sabe Que es con esa plata De hecho No hay ninguna obligación De que esté bien invertida La platita Que era la del fondo De pensiones ¿Te acuerdas? La F4P Esa platita Que eran 90 mil millones de dólares Hoy No son Y además vos no podías medir Cuantas jubilaciones mínimas eran Y hoy es Menos de un tercio De eso Menos de la cuarta No hay ninguna obligación No hay ninguna obligación No hay ninguna obligación Esa plata se fue derritiendo Un helado que se puso al sol Entonces La gente dice ¿Y qué incentivo tengo yo a laburar? Y Obvio Porque Por mi satisfacción Por mis hijos Para no morirme de hambre Depende en qué nivel estés Decimos Algo tengo que hacer Para juntar guita Sí Pero Perdón ¿Dónde juntas más guita? Dejemos de lado vendiendo droga ¿Dónde juntas más plata? En la actividad X Y lo que juntes ¿Dónde lo metes? Hoy no tenés ningún mecanismo Para guardarte la platita No te dejan comprar dólares O si los compras Tienen que ser a 180 Muy poca gente entiende Que comprar acciones es bueno Y ahí vamos a otro tema Te vamos a decir ¡Eh! Que los empresarios ganan mucha plata Déjame comprar acciones De la empresa que gana mucha plata Que las ¿Cómo es? Las eléctricas Están Déjame comprar acciones acá Claro Primero Están todas En la lona Pero si fuera cierto Nada te impide Comprar acciones De las eléctricas O de las de gas Que son Supuestamente Las que están En lugar de putearlo Decime dónde está la acción No es que voy Claro No quiero No quiero Esquivarme Dos temas Si vos a los mayores A los menores de 30 Los mandás a otro sistema ¿Qué hacemos Con el stock de jubilados Y con los tipos Que tienen 40, 50? Eso es una deuda pública Es como un bono Que estamos debiendo Es un bono Punto Es un bono De hecho A los cuales le prometimos Un contrato del 82 Del 70 Y hay que pagar No, el 82 Never Never se prometió Pero para La deuda que se acumuló Durante el gobierno Menemista Que fue mucha Esa deuda Era que se había Blanqueado La deuda Digamos El esqueleto Con el placar Que tenías Con El bocón previsional Con las jubilaciones Entonces digamos Se dio ese nombre Y decís Bueno muchachos Las FJP Financien esto Con la guita que van teniendo Y vamos sacando Y en el año 2013 Si hubiera muerto El último tipo Que tenía Esta jubilación ¿Te acuerdas? Esto empezó en el 94 Tenía 30 años Y ya se te acababa Completamente ese pasivo Pero bueno Esa La deuda que tuvimos En ese momento Para sanear El sistema jubilatorio Después se reprogramó Se re todas las cosas Horribles que pasaron La baña Etcétera Etcétera Kirchner Y en el 2008 Esa guita que se había Juntado Desapareció Perdón Ay Dios Qué cosas digo No, no desapareció Está en el Fondo de Garantía De Sustentabilidad ¿Cómo vas a decir Que eso desapareció? De ninguna manera Pero no usalo Sí Dos preguntas Fueron Sacamos la economía Ya arreglamos bastante Feminismo Dame una reflexión Porque sé que Tenés reflexiones picantes Sobre el tema A ver Se ha tergiversado Completamente Una cosa es que Las mujeres podemos Porque vos sos un ejemplo De una mujer Que llegó A una posición gerencial De una entidad Muy importante de Argentina Y bueno Imagino si es por la sororidad Que no sé qué significa O por qué La sororidad quiere decir Por el mérito no fue Porque la meritocracia no anda No, no, no Pero, pero, pero La sororidad quiere decir Que entre las mujeres Nos apoyamos Ah, ok Que eso Como palabra Hubiera sido bonita Nada más que se ha tergiversado Y se ha convertido Que si no somos mujeres Los demás son malvados Se tergiversan Completamente Las palabras Hoy en día El feminismo Permitamos que las mujeres Puedan tener La misma cantidad De derechos económicos Y de derechos sociales Que pueden tener Que toda la sociedad Tenga lo mismo Igual ante la ley Vos pensá que hace Muchos años De cada lado El voto La propiedad Las mujeres no tenían Los mismos derechos De propiedad Heredaban nada más Que los varones Todo eso Ya es recontra viejo Recontra viejo Desapareció Completamente Entonces andar peleándote Por eso No tiene el menor sentido El pelearte Para un trabajo Por eso Si sos bueno Te van a contratar A mí me Conceptualmente El feminismo Cualquier otra cosa Rompe la igualdad Ante la ley Y eso no me No me parece útil Para que una sociedad Progrese Porque a veces Los cupos No, los cupos Son un horror Fíjate lo que va a pasar Ahora en las elecciones De septiembre Porque tiene que ser Nene, nena Nene, nena Yo estoy en el horno Con ese tema Voy a terminar 18 Claro No, pero es que No tiene ningún sentido Si el robo no se puso Además si vos dijeras Bueno, es una forma De dar oportunidad Pero no estás midiendo A los que tienen más mérito ¿No? Además de que son La mitad de los candidatos Mujeres que hay No necesariamente Yo no lo entendí Alberto Cuando habló En contra de la meritocracia Honestamente No lo entendí Para mí Fue una fake Se equivocó No, no Y el problema Y lo repitió Tantas veces Y bueno Otro tipo lo piensa De verdad No, se lo terminó creyendo O sea Cuando meten la pata Redornan la apuesta Es el kirchnerismo puro Dijiste algo Hiciste algo Y siempre dupliquemos Y siempre dupliquemos Por las dudas Que no se note Que nos equivocamos Jamás pedir perdón Pero la meritocracia Ellos lo que querían decir Supongo Y siendo generosa Es que no todos Tenemos la misma línea De largada Y justamente Ahí es responsabilidad De ayudarnos A que todos Tengamos La mejor Similitud Pero yo no juego Al fútbol Como Messi Ni juego Al básquet Como Escola Ni toco El piano Como Mattargerich Las mujeres Con el fútbol Quieren cobrar Como Messi Es increíble Y si lo dice Un chico De la B Lo dicen Flaco Vos sos un ridículo Pero a las chicas No se lo pueden decir En Estados Unidos También te pasa Yo quiero cobrar Lo mismo Pero ganatelo Ganatelo O sea A ver Hay muchísimas cosas En donde Hay gente Que puede participar Y por algún motivo Justo o injusto No ha logrado Tener el mismo Reconocimiento Que otros Historiadores En Argentina Hay un montón Pero historiadores Conocidos Famosos Y que Ganan plata Son 3 o 5 O sea Hay un montón De esas actividades En donde Pero que no podés Exigir Porque no hay ningún Para que vos pudieras Cobrar lo mismo Que Messi Todo lo demás Tendrías que pagar impuestos Para que Esto pague Y no Cada uno Tiene que ser De la Pero aparte Que la vida normal Es así En mi sector Hay 400 fábricas Ganan todo lo mismo Uno gana mucho más Y te enteras Y que si vos pudieras Garantizar Que a alguien Le va a ir bien Y va a ganar plata Ninguna empresa Se fundiría Nadie sería pobre Nadie sería enfermo No estaríamos haciendo este programa Estamos hablando de otra cosa Ya que estamos Garanticemos la salud O la belleza O la felicidad Dame una línea Twitter No sé si lo seguiste el tema Yo ni me metí realmente Tema vacunación ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo lo ves Enfrentando la pandemia? Ay Dios ¿Cuántos sinónimos me dejás usar? Pésimo Ritilante Dice que hay que decir tres cosas Para que reafirmen No creyeron en la vacunación Cuando la trajeron La usaron para beneficio propio Por esta estupidez De la cuestión geopolítica Aún cuando hubieran tenido razón En hacerlo geopolítico Imagínate que la mejor vacuna Hubiera sido árabe Que íbamos a andar Todas las mujeres conchador ¿Qué hacíamos con el yeminismo? Menos mal que los árabes No hicieron vacuna Es un buen dato Bueno Pero podría haber ocurrido Digamos Los centros de investigación Están en todas partes del mundo Que el problema además De decir Bueno las vamos a producir nosotros Pero le damos la plata Al señor que la va a producir Bueno Dámela a mí Yo también te las produzco O sea Si me vas a dar la plata Para hacerlo Probamos un ratito Hasta que me salga La vacunación Se ha tergiversado Se ha politizado Extraordinariamente Creo que en muchas partes del mundo Pero no como uso Que tengo que agradecerle Al gobernador fulanito O a la presidente menganito Que la gente le agradece Personalmente Como si fuera su esfuerzo Y su plata Después la desorganización Me quedó muy evidente Justo hoy Se ha dado a conocer Esto de que han vacunado Con dosis mezcladas Un montonazo de gente Entonces Bueno Puede haber sido gravísimo O la verdad Un descubrimiento Digamos O ganamos el Nobel De medicina de casualidad Claro Serendipity pura O sea Digamos Una cosa que salió Que salió bien ¿Cuántos se enamoraron Del encierro? No fue una locura Ponele que se ha sido necesario Si fue necesario Fue necesario Pero no fue una locura Total nadie nos escucha ¿Lo violento que fue? Total nadie nos escucha Yo creo que no Lo creyeron nunca Porque si no El propio gobierno Sobre todo Los principales actores Del gobierno No hubieran seguido Viajando por todas partes No hubieran tenido actividades Por todas partes ¿Esos no creían En la necesidad del encierro? No Y yo creía Fue una gran oportunidad Política De manifestarse Como el padre De los argentinos De tratar de tomar Un rol de liderazgo Pero no creyeron En la enfermedad Si hubieran creído En la enfermedad Algo hubieran hecho Con los hospitales Y no esas camitas De pino De triple De varadel Si hubieran creído Algo hubieran hecho Con los hospitales Pagarles a los médicos Hubieran comprado El mamiluquito Este que es el papelito Ese que le ponen El guante Jeringas Hubieran preparado Uso político Uso político De la cuarentena Les vino al inicio Del dedo Totalmente No somos el único país Que usó Y somos un uso político Pero acá Lo sufrimos nosotros Ha sido muy Alevoso Que han Digamos Un abuso De todo tipo A quien se dirigieron Los subsidios Como se dirigieron Como se otorgaron Y perdón Y ahí Los subsidios Si hubo también Capaz del mundo Pero acá Fueron diferentes Acá Obrigan a dar Entre privados O sea Si un inquilino No podía pagar No lo puede desarrollar Pero el dueño Que se pueda Y en otros países No Diana Hemos privatizado La seguridad social En la Argentina Diana Si hago una encuesta A los muchachos Me van a decir Tomate la lache Que vuelva Diana Así que yo te voy a invitar Pero otra larga jornada Como esta Porque estuvo genial Y quedaron un montón de temas Y soy la Ramones Y soy la Ramones Nos tenemos que ir Así que Gracias Esto fue Pelota al Piso Diana Mondino Gran programa Buenísimo Buenísimo Buenísimo